Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Voy a amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Es que este amor que tengo día a día crece Es que este amor que yo quiero Para siempre por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Darte a ti, mi amor, por siempre Darte a ti, mi amor, por siempre Darte a ti, mi amor, por siempre Y me siento como un héroe ¡Suscríbete! 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 Dijo, tú esta noche, eres perfecta para mí. Vado con ti, en la oscuridad, estrella y fuerte, y luego, avvienes en uno de nosotros. Dentro la nuestra música, he creado siempre en mí, porque eres un ángel y yo te he esperado. Quanto te he esperado, porque tú esta noche, eres perfecta para mí. Dijo, tú esta noche, eres mi mujer, la fuerza de la onda del mar. Con todos mis sueños, mis segresos, mucho más, espero que un día, el amor que nos ha acompañado. Diventi casa, la mia familia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile. Mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con ti, nell'oscuridad, estrella y fuerte, y luego, avvienes en uno de nosotros. Dentro la nostra música, ti he guardado a mí, y sussurrando, he dicho, tú esta noche, eres perfecta para mí. Ballo con ti, nell'oscuridad, estrella y fuerte, y luego, avvienes en uno de nosotros. Dentro la nostra música, ha creduto sempre in noi, porque eres un ángel y yo te he esperado. Quanto ti he esperado, porque tú esta noche, eres perfecta para mí. Ballo con ti, nell'oscuridad, estrella y fuerte, y luego, avvienes en uno de nosotros. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesia y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda, que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo, de tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente, y de tu boca directa que me habla de frente. Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que... Yo quiero ser... Yo quiero ser... Tu amor... Tu amor... Por siempre... Por siempre... Por siempre... Por siempre... Por siempre... Estoy enamorado de tus besos, mariposa. Por siempre... De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas... Estoy enamorado de las cosas que no veo... Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro... Y nunca dejarás... De mi boca escuchar... Decir que... Yo quiero ser... Tu amor... Tu amor... Por siempre... Yo quiero ser... Tu amor... Por siempre... Yo quiero ser... Tu amor... Por siempre... 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 Sé mi amor, por favor, por siempre Tu amor, por siempre Gracias por ver el video